El plan de desarrollo del cobertador del Estado de la Ciudad de México Muy buenas tardes amigos de tiempo.com.mx Nos encontramos en la Plaza del Ángel en la Ciudad de Chihuahua En donde como podemos observar el día de hoy autoridades están entregando 16 unidades a la Dirección de Transporte de la Secretaría General de Gobierno La intención de estas unidades es incrementar los operativos para vigilar que el servicio de transporte urbano En esta ciudad de Chihuahua se haga con calidad y que bueno tanto como los concesionarios Así como los choferes cumplan con las rutas establecidas, los horarios establecidos también para la realización de estas rutas Y bueno que sean los ciudadanos quienes tengan pues la certeza de que el transporte público funciona como debe ser en la ciudad de Chihuahua Como nos encontramos transmitiendo en la Plaza del Ángel en donde el día de hoy el Secretario General de Gobierno César Jauregui Se encuentra encabezando esta ceremonia para la entrega de estas 16 unidades Cabe mencionar que pues a consecuencia de la dinámica que tiene esta dependencia es prácticamente muy poco el apoyo que se les daba anteriormente Y ahora en esta ocasión pues les entregan 19 unidades a esta dependencia y las cuales pues como ya lo comentamos Servirán para que vigilen que el servicio de transporte urbano en esta ciudad de Chihuahua se preste con calidad Además de las patrullas que estamos viendo en esta transmisión Las autoridades entregarán 16 uniformes al mismo número de agentes Y darán por oficial la inscripción de 16 plazas para los trabajadores de esta dependencia Estamos escuchando de fondo el discurso del Secretario General de Gobierno César Jauregui Quien bueno pues en breve mensaje que ha estado brindando En este caso menciona que parte de la operatividad y funcionalidad del gobierno Pues se requiere con la mayor tecnología posible y la mayor comodidad para estos agentes Se encuentra además el director de gobierno y transporte Joel Gallegos La diputada Laura Marín Así como otras autoridades El director también de operadora de transporte David Holgui Estas patrullas son de la marca Nissan Modelo 2018 Cuentan con aire acondicionado Y bueno el sistema de comunicación necesario para poder coordinar estos esfuerzos Y bueno el sistema de comunicación necesario para poder coordinar estos esfuerzos Además estas unidades son las que se integrarán al programa de inspección del transporte de carga Ya que también se busca que los trailers, dumps y otras unidades pues pesadas Cumplan con las disposiciones que marca la ley Y sobre todo pues que se evite algún accidente Y el daño a las calles de esta ciudad de Chihuahua Nosotros amigos así concluimos con esta transmisión aérea Sigan al pendiente de todos los contenidos de tiempo.com.mx Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!